Hoy hablaremos sobre el cáncer de próstata y la importancia que tiene su detección temprana, ya que es el tipo de cáncer más común entre nosotros los hombres. En México, cada año son detectados más de 25.000 casos de cáncer de próstata y cerca de 7.500 hombres pierden la vida por esta enfermedad. Una de las principales razones de la mortalidad es que los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas por falta de una cultura de prevención. Es importante que este tipo de cáncer es curable hasta en el 85% de los casos si es detectado oportunamente. Y por lo general, el cáncer de próstata en etapas iniciales no causa ningún síntoma evidente y es por ello que es relevante realizarse chequeos médicos anuales a partir de los 40 años. Aunque cabe recalcar y es importante que tener familiares con esta enfermedad incrementa las probabilidades y hay que tener una mayor atención. Sin embargo, en el caso del cáncer de próstata no es suficiente con que nos concienticemos, sino también es importante eliminar los estigmas asociados con las pruebas de detección. Muchos hombres evitamos estudios como el tacto rectal por temor a la incomodidad. No obstante, también existen pruebas como el antígeno prostático, que es mucho menos invasiva por tratarse de una muestra sanguínea. Sin embargo, es importante decir que no sustituye necesariamente al tacto rectal. La salud masculina no debería ser un tema tabú, sino debería ser una conversación informada que nos una en la lucha contra este padecimiento, que con concientización podemos vencer juntos. Recuerda que el cáncer de próstata es tratable, que su detección oportuna puede salvarte la vida. De pronto. De pronto. Gracias por ver el video.